Hola a todos, bienvenidos al primer Alfa Challenge. Aquí contamos con algunos colaboradores de Alfa que van a participar de este primer Challenge para ver qué tanto saben del mercado de valores. Se supone que como somos colaboradores de Alfa, dominamos bastante bien este tema, o sea que yo confío que los chicos aquí van a ser una buena representación de Alfa. Tenemos al segundo grupo de colaboradores. Vamos al mambo, ¿se sienten listos? Sí. Sí, sí, estamos listos. Sí, necesito como más energía, ¿se sienten listos? Sí, capitán, estamos listos. Primero les explico de qué trata el Challenge. Vamos a contar con este iconito de Alfa, lo vamos a poner en el medio de la mesa, y cuando tengan la respuesta y quieran responder, el primero que la toma, responde. Ok, de acuerdo. Entonces haremos dos rondas. La primera es de preguntas, son selección múltiple, y la segunda ronda es ¿cuál es el impostor? Es decir, que tienen que decirme cuál respuesta es incorrecta. Perfecto. Ok, ¿se sienten listos? Michelle, Luis. Estamos listos. Bien, ready. Vamos entonces con la primera ronda, y la primera pregunta dice así. Señora. Ya va a empezar. ¿Están listos? Ok. Primera pregunta. ¿Cuáles son los tipos de perfiles que debe tener un inversionista? Pero, un momento, ¿era selección múltiple? Esa era selección múltiple, o sea que déjenme decirles opciones para ponérsela más fácil. Ok, pero ya parece que ustedes se la saben. Primera opción. A. Serio, estudiado e inteligente, como yo. Claro que sí. Libre, agresivo y confiado, o agresivo, moderado y conservador. Agresivo, moderado y conservador. Muy bien. La B, la B, la B. Ok, segunda pregunta. ¿A partir de qué monto puedes empezar a invertir en Alfa? Opción. Bueno, ya. Vamos a dejarla abierta. Responde, Michelle. A partir de 90 mil pesos. O sea, equivalente en dólares. Muy bien. Excelente. Muy bien. Tenemos a colaboradores muy estudiados. ¿A partir de qué monto puedes empezar a invertir en Alfa? Opción 1. 1.500 dólares. Opción 2. 17 mil dólares. Y opción 3. 20 mil dólares. 1.500 dólares. Excelente, excelente. Así que usted que nos está viendo, ahorre su dinerito y abra su cuenta con nosotros. Tercera pregunta. ¿Cada qué tiempo la app de Alfa Inversiones, que si no lo saben, está disponible en el App Store? Pueden descargarla. ¿Cada qué tiempo la app te permite visualizar tu portafolio de inversiones? Siempre. En todo momento. ¡Uepa! Muy bien, Michelle. Luis, ¿qué pasó ahí? ¿Tú no tienes el app? Sí, claro que sí. Ah, no, por si acaso. Por si acaso, por si acaso. Pero necesito pelea. 24.7. Uno tiene que dar toda esa inversión. Excelente, 24.7. Muy bien. La próxima. Es uno de los beneficios que te ofrece nuestra app. Esta es selección múltiple. Por favor, déjenme llevar la mecánica del challenge. Ok. Opción A, pagar cualquier deuda. Opción B, realizar inversiones digitalmente. Y opción C, retirar dinero en efectivo. B. Muy bien. Muy bien. ¿Producción está llevando? ¿Quién está ganando? Muy bien, muy bien, muy bien. Realizar inversiones digitalmente. Excelente. Así me gusta, seguro, de su respuesta. Caterla, ¿en qué pasó? Le di la oportunidad. Ah, ok, claro, para que pueda tener un poco de puntos. Muy bien, excelente. ¿Estás viendo? No, no, claro. No, por si acaso. Muy bien, la próxima. Es un producto a corto plazo que puedes encontrar en nuestra cartera. Opción 1, acción. Opción 2, fideicomiso. Y opción 3, alfa plus. Alfa plus. Muy bien. Yo insisto en que ese esté inclinado hacia su lugar. Ya, ahí está en el medio. Pero los veo como que se acercaron un poquito. ¿Qué pasó? Alfa plus. Alfa plus, excelente. Muy bien, la próxima. Es la clasificación de productos disponibles en el mercado de valores dominicano. Les voy a dar opciones, ¿ok? Ok. Primero, acciones y fideicomisos. Segundo, renta fija y renta variable. Y tercero, productos grandes y productos pequeños. Productos grandes y pequeños, ¿verdad? ¿La C? ¿La C? ¿Cuál? La C, productos grandes y pequeños. ¡No! ¡Error! Vamos a ver si Luis responde correctamente. Renta fija y renta variable. Exactamente, muy bien. Muy bien. Acción A. Renta fija y renta variable. Excelente. El primer paso para abrir tu cuenta express, tu cuenta alfa express, es. Uno. Contemplar el formulario y completar, perdón, el formulario y enviar para revisión. Dos. Ingresar a alfa.com.deo y crear tu usuario. C. Tener tu cuenta en alfa express. Solicito primero que leas la pregunta nuevamente. La pregunta, ok. El primer paso, ¿cuál es el primer paso para abrir tu cuenta alfa express? Primero es entrar en la aplicación de alfa en línea para entonces así tú poder llenar tu formulario. Cerca, cerca, cerca. Vamos a ver si tú la aciertas. Bueno. Esa, la cara que tiene Luis. ¿La podías repetir? ¿Cuál es el primer paso para abrir tu cuenta express? Ok. Estamos esperando otra respuesta. Bueno, no en alfa en línea, en la página de alfa, alfa.com.deo. Hacen clic en crear tu cuenta y ya por ahí inician a llenarlo. Pero le podemos dar el punto a Michelle. Se lo podemos dar. Muy bien. Solicito a producción que me diga cómo va la puntuación, quién va ganando. Es un empate. Va ganando la señorita aquí, Michelle. Por cuánto, por cuánto. Un punto. Un punto. El que yo le regalé, ¿verdad? El que tú le saliste, dice. Creo que va ganando... O sea, no me la sabía, no me la sabía. Caterline, no. Elton. Dale, dale. Vamos. Muy bien, entonces vamos con la segunda ronda, que es ¿cuál es el impostor? Yo les voy a dar varias opciones y me tienen que decir cuál es la incorrecta. Ok. Entonces, pregunta uno. ¿Qué debemos tomar en cuenta a la hora de invertir? Uno, el objetivo de la inversión. Dos, el monto disponible para invertir. Tres, deudas. Deudas. Muy bien. Sí. Muy bien, excelente. Las deudas. Excelente. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Por qué es importante invertir en fondos de inversión? Opción uno, accesibilidad. Opción dos, poca rentabilidad. Y opción tres, oferta variada en distintos sectores. No se vale. ¿Por qué fui yo que respondí? Bueno, lamentablemente, las reglas del challenge indican que tienen que tomar esto primero, o sea que Michelle, no sé, no sé, no sé, no sé. Producción. Es mi punto anterior, entonces. Sería la poca rentabilidad. Ese, excelente. Muy bien, equipo de TI, vamos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué debemos invertir? Opción uno, para cumplir metas de mediano y largo plazo. Opción dos, para no tener deudas. Y op... ¿Opción tres? No, gracias. Opción tres, para potenciar tus recursos financieros. Para no tener deudas. Muy bien. Exactamente. Para no tener metas. Deudas. Perdón. Metas sí es importante que tengan. Sí, eso sí. No, no queremos deudas. Waterline definitivamente se llevó el premio. Helson. Pero yo gané en segundo lugar. Tenemos un ganador de este grupo de colaboradores, y es Luis. Gracias, gracias. Para que vean que al principio parecía que Michelle iba a ganar, pero quedó Luis. Todo estaba fríamente calculado. Pero no se preocupen que aquí todos son ganadores. Así que... ¡Qué fallo! O sea que de verdad que muchísimas gracias por participar y esperando que hayan tenido pues un momento chulo y sobre todo que hayan aprendido. Y ustedes, nuestros espectadores, que aprendan y se motiven a invertir en el mercado de valores. Si les gustó este video, les invitamos a que se suscriban en el botoncito de ahí. Denle click. Pueden darle click todavía. Anímense, que están a tiempo. Suscríbanse y reciban contenido súper interesante del mercado de valores. Les esperamos en los próximos videos. ¡Gracias!